Saludando Somos Pueblo, aquí nos encontramos con una de las personas, con Patricia Lorenzo, que es una de las personas que quiere participar en lo que es la directiva de la Junta Central Electoral. Tiene la particularidad que no es abogada y nunca ha incursionado en ningún cargo político, ni puesto político, viene estrictamente de la sociedad civil. ¿Cómo estamos? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Mira, nosotros nos gustaría saber, y entiendo que a todo el pueblo, por lo que nos sucedió en las elecciones pasadas, que todo el mundo conoce, que fue el tema de la suspensión de las elecciones, las dudas que había con el personal de la Junta Central Electoral, la incertidumbre. Entonces, yo entiendo que la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son las personas que pueden optar por esa posición en la Junta, y nosotros queremos saber empezar por qué te motiva a ti a participar en este concurso que se recién abre en el Congreso. Mi deseo de formar parte en lo que está pasando en el país, en el grupo, en la gente que toma decisiones, nació hace un par de años atrás cuando yo visité Corea, y otros países que están mucho más adelantados que nosotros, y yo me sorprendí y dije, pero ven acá, ¿por qué estos países están tan adelantados? Y nosotros no, cuando hace un tiempo, cuando hace 40 años, éramos nosotros los que estábamos mucho más adelantados que ellos. Y entonces ahí me desperté y dije, yo necesito y quiero formar parte de los que toman decisiones en el país y en la nación. Y entonces, nada, ¿cómo voy a formar parte? No sabía cómo eso iba a surgir, no lo tenía claro. Yo no sabía cómo formar parte porque no es tan sencillo formar parte de un partido político. Eso es relativamente complicado y yo no quería formar parte de ningún partido político en específico porque no me identificaba con ningún partido político. Entonces, yo dije, nada, aunque hice algún intento de tener una candidatura que no fuera del partido político, no se dio. Y un mal día, un día, resulta que alguien comentó que se necesitaban personas que no fueran abogados para formar parte de la Junta. Y yo dije, he tenido oportunidad. Yo puedo formar parte de la Junta Central Electoral y colaborar con un país mejor en una entidad donde yo no tengo que formar parte de ningún partido, ni puedo tener mi propia visión y ser independiente. Porque hoy día ese es uno de los requisitos y lo que la sociedad exige, no formar parte de ningún partido. Yo soy ingeniero de sistema y en las elecciones pasadas las cosas pudieron haber sido muy diferentes si hay un ingeniero de sistema como miembro de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque iba a ser la pregunta que tenía que hacer porque no iba a aceptar un planteamiento que entendía que no iba a funcionar. Por ejemplo, lo que pasó en la pasada que se dijo que se iban a corregir los errores que ya se habían identificado y que a las 5 de la mañana se iba a estar listo. Eso se sabía que eso no era posible, sobre todo que había que hacerlo simultáneo. Bueno, qué capacidad se necesita, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú? O sea, un ingeniero de sistema era capaz de cuestionar eso que te están planteando. Y entonces tú decís, no, espérate, eso no puede ser. Entonces, eso es necesario que haya una persona con la capacidad de cuestionar cuando sea necesario. De cuestionar las funciones que tienen relativa a una parte importantísima del proceso, que es la parte de los sistemas y la parte de la ejecución informática, que ya es esencial y el corazón de las elecciones, en aquel entonces, porque era automatizado. Entonces, ¿tú crees que se puede haber prevenido la suspensión total y la tener que celebrar unas elecciones nuevas si hubiera habido un ingeniero de sistema? Y o sea, hubiera dicho, no, eso no está listo para mañana. Vamos a suspenderla por dos días más y la tiramos dentro de dos días. O sea, si hay un ingeniero de sistemas, posiblemente no hubiese sido necesario ni siquiera que eso pasara, porque ya se hubiesen contemplado todo lo que se tenía que contemplar para que eso sucediera correctamente. Porque los ingenieros de sistemas son expertos en proceso. Entonces, si hubieran, o sea, yo como ingeniero de sistemas, como miembro de la junta, le digo, mira, mira al de informática, le pregunto, o sea, ¿qué tú entiendes que puede pasar? Entonces, hacen un plan, ¿está más listo? ¿Vamos a estar listo para el 15? ¿Sí o no? Bueno, ¿y por qué tú crees que van a estar listo? ¿Está listo esto, esto y esto? Y si me dices que no va a poder estar listo, plan B. Hay que ejecutar un plan B inmediato. Plan B, plan C. O sea, tú no puedes planificar un proceso masivo sin tener un plan B. Hay que tener un plan B. O un plan C, si no falla aquí, ¿qué vamos a hacer? Si falla aquí, ¿qué vamos a hacer? Pero no lo podemos suspender, eso no se debió suspender. Un proceso como el proceso, los procesos de la autoridad no se deben suspender porque eso atenta contra la democracia. O sea, eso te tenía que tomar las decisiones correctas para no suspenderlo. Y eso tenía que haberse hecho antes. Y si hay un género de sistema ahí, se hubiera asegurado que eso fuera así. Porque había que tener un plan B. Si es automatizado y los equipos fallan, ¿qué vamos a hacer? Había que tenerlo definido. Con relación a los delitos electorales, hay que aplicar la ley. Y hay que implementar la ley. Y hay que definir los procesos y crear el reglamento para poder sancionar a las personas que incurran en delitos electorales. Deben crearse y entrenarse, lo que son los procuradores electorales, y deben entrenarse a la policía electoral. Y eso tiene que hacerse en el periodo previo a las elecciones. O sea, tú tienes que, previo a las elecciones, previo a todo el proceso, tener tu cuerpo de policía electoral previamente entrenado, que no sirva solamente para cuidar el recinto, sino que sirvan para asegurarse de que no se cometan delitos electorales. Y debe estar escrito el proceso o el procedimiento a través del cual se deben poner las denuncias electorales. O sea, las denuncias, los delitos electorales deben estar, debe existir una forma de denunciarlo, una forma de hacer la denuncia, de manera que cuando una gente incurre en eso, sea sancionado. Porque lo que está pasando ahora es que la gente incurre, o sea, se supone que están creados, que los delitos están establecidos, pero no hay sanción. Entonces, la gente lo hace y no importa. Hay que crear el proceso para que eso sea sancionado y se ejecute, como dice la ley. Se ejecuta como dice la ley. Pero no solamente eso. También hay que depurar las personas que forman parte de los colegios electorales, porque no hay un proceso que defina, y eso salió en el informe que hizo el grupo de Guardianes por la Democracia, no hay un proceso a través del cual se puedan denunciar o se puedan sancionar las personas que forman parte de los colegios y que cometen algún delito, o que violan la ley, que falsifican, o que hacen algún acto que no sea correcto. O sea, eso no existe ahora mismo. O sea, no hay manera de tú poder identificar cuando una persona parte de un colegio electoral incurre en actos incorrectos, o sea, que violan la debida ejecución de lo que a ellos les corresponde. Entonces eso no debe ser. Y eso debería estar por escrito, y no hay un procedimiento para eso. Y no hay un procedimiento tampoco que diga que alguna persona que ya ha violado o que ha cometido alguna falta no vuelva a estar. O sea, no se pone en una lista negra. Hay que poner a esas personas, o sea, sacarlo de la base de datos para que no vuelvan a estar. ¿Entiendes? Eso no existe ahora mismo. Para que no haya reincidencia. Para que no venga una persona que ya cometió una falta, vuelva de nuevo y sea parte de un colegio electoral y no reincida cometiendo errores o faltas al proceso. Mira, y tú como nos decías ahorita, que tú, de las cosas que te motivaron a participar fue que tú no pudiste participar en la política electoral, que tú querías optar por una candidatura y no pudiste, porque tú no te identificabas con ningún partido, ¿verdad? Eso mismo no pasa a nosotros. Pero uno no puede participar porque la figura de candidatura independiente no existe. ¿Qué tú crees sobre eso? Sí, o sea, aunque la ley lo menciona, que dice que hay candidatura independiente, de hecho, para tú poder participar tiene que formar parte de un partido. Y eso no está correcto. O sea, para tú poder, o sea, cualquier persona debería, y eso fue inclusive mi intención, aquella vez yo dije, yo puedo participar de forma independiente, pero cuando lo revisamos no se podía. O sea, tú no puedes, si tú tienes intenciones de participar en el proceso, una persona independiente no puede. Y eso es injusto, porque si una persona que no se identifica con ningún partido tiene algún interés de participar, debiera poder hacerlo, debiera poder participar. Yo entiendo que es anticonstitucional, yo no soy abogado, pero la constitución dice que tú tienes derecho a elegir y ser elegido, pero no te dice que tú tienes derecho a ser... No debería estar condicionado, y está condicionado ahora mismo. Pero la constitución no lo condiciona. No lo condiciona. Entonces yo entiendo que hay una contradicción. Ahí puede haber una contradicción, así es así. ¿Y qué tú crees sobre someter a una revisión a esa ley de partidos, y a esa ley electoral que se hizo con tanta premura, aún habiendo tenido veinte y pico de años en el Congreso, sin aprobarla, que la aprueban al vapor? Y fue, el país lo pudo ver, había muchas contradicciones, con sentencia del Tribunal Superior Electoral, con decisiones de la Junta, había contradicciones, hasta que pedí perdón por decisiones y contradicciones, y esa es una, por ejemplo, lo de las candidaturas independientes. No solamente lo de las candidaturas independientes, también lo de la equidad de género. La equidad de género. La ley se aprobó rápidamente, y hay parte de la implementación de la misma que no quedaron claras cómo se iban a hacer. Entonces hay cosas, la ley actual tiene realmente oportunidades de mejora. O sea, la ley que existe hay que revisarla para mejorarla, porque hay cosas que hay que ver cómo se van a implementar. Por ejemplo, eso que tú mencionaste, la parte de la candidatura independiente, y la parte de cómo implementar, porque eso fue una discusión grande el año pasado, la parte de la equidad de género. Cómo se va a... En qué momento vamos a tener la equidad. En el momento de la candidatura, en el momento... O sea, en qué momento. Eso hay que buscarle la vuelta para ver cómo se va a implementar. Y el tema de... O sea, no solamente son esas, hay varias. O sea, la ley de partidos, como se aprobó de manera rápida para poder tener un marco de referencial para las elecciones, se aprobó rápido. Y hay que repasarla, hay que revisarla, y ver cuáles son aquellas cosas en las que hay que profundizar y las que hay que mejorar. Yo de ese color lo veo también. Vi que sobre la marcha tenían que estar emitiendo resoluciones sobre baches que tenía la ley. Sí, se metieron varias resoluciones. En cuanto a reglamentos de aplicación de la misma. O sea, yo entiendo que eso es vital que se revise. Sí, hay que revisarla. En la parte de administración del registro civil, hay muchas oportunidades, porque ese es un proceso que se hace relativamente manual. Y la gente, para poder tener un... o sea, los documentos actualmente vencen. Y eso es una cosa que... Inexplicable. ¿Cómo va a ser que tú tengas que sacar un alta de nacimiento hoy y a los 30 días tengas que sacar otra alta de nacimiento? Eso no tiene sentido, porque tu información es la misma información siempre. Tú naciste el mismo día y tú naciste una sola vez, tú no vas a nacer más de una vez. Entonces, tu información es la misma siempre. No hay por qué. No deberían vencer los documentos. Entonces, hay que revisar eso. O sea, ¿por qué vencen? ¿Cuál es el objetivo de que eso...? O sea, ¿cuál es el trasfondo de que esos documentos venzan? Hay que revisarlo y corregirlo, porque eso atenta. El Estado no debe ser enemigo del pueblo, debe ser aliado del pueblo y del ciudadano. Yo no se la puedo poner difícil al ciudadano. Yo se la tengo que poner fácil. Y el registro civil debe ser... Es un acto que debe ser consuetudinario. Es una cosa que tú haces... Es un documento que tú necesitas siempre. O sea, tu acta de nacimiento para todo, tú necesitas depositar un acta de nacimiento. Entonces, debería ser fácil, no debe ser difícil. Entonces, esos procesos hay que actualizarlo, hay que modernizarlo. ¿Para qué? Para que sea fácil que el ciudadano pueda tener un acta de nacimiento. Y también que eso esté conectado con las entidades que necesitan tu información. ¿Por qué tú tienes que ir a buscar un acta de nacimiento para llevarla a pasaporte, por ejemplo? ¿Por qué? Eso no es necesario. Tu pasaporte pudiera estar conectado directamente con el registro civil y tus datos pudieran estar ahí. Y yo lo que necesito es que tú, por la razón que fuera, los pasaportes se renovan porque la foto cambia, porque tu identidad cambia, etc. O sea, digo, tu físico cambia o porque se llenan o lo que fuera. Tú vas y los renovas y tu documentación está ahí. Tú vas a renovar tu pasaporte. Tú tienes que llevar un acta de nacimiento nueva. Cada vez que tú lo vas a renovar, cada qué es ello, cada cuatro años, cinco años, lo que duran, diez años. O sea, eso no debería ser. O sea, en un Estado supuestamente modernizado no debería suceder. O sea, eso debía ser automático. Y tu información debería estar disponible para las entidades que la necesitan. O sea, la Junta Central Electoral debería tener esa información disponible para las entidades que la necesitan, que forman parte del Estado. Y yo no tengo que estar sacando un acta de nacimiento para todo este proceso. Entonces, todo eso hay que modernizarlo, automatizarlo y que sea fácil para el ciudadano. Entiendo que en la Junta hay muchas oportunidades de mejoría. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer. Yo como ingeniero de sistema, como informática que soy, entiendo que puedo aportar muchísimo en la parte de los procesos. Porque los procesos, las elecciones son procesos. Y como las elecciones son procesos, eso es lo que tenemos que analizar y mejorar. O sea, tenemos que coger los procesos, el proceso electoral desde el inicio, o sea, desde el comienzo, desde el mero proceso, desde que se escoja un colegio electoral, por ejemplo, o una localidad. Las localidades hay que depurarlas porque tú tienes que estar seguro que en ese sitio, etcétera, etcétera. O sea, cómo se elige la localidad hasta el proceso completo, hasta la parte final, hasta la parte en la que se cuentan los votos, en la que se transfieren las actas, la parte en la que se custodia la valija. O sea, la parte de custodia también es un proceso que hay que hacerlo y que hay que mejorarlo porque hay muchas oportunidades en el proceso completo. Pero no solamente eso. O sea, la Junta tiene que cambiar su imagen. Y yo pienso que la Junta tiene que refrescarse, refrescar su imagen. La Junta necesita ser confiable. O sea, que la gente confíe, generar confianza. La Junta debe ser transparente. O sea, todo lo que pasa en la Junta, los gente que están ahí deben saberlo. Y los gente que participan deben saberlo. Y el pueblo debe saber todo lo que pasa. No más reunión a una puerta cerrada. No se deben dar reunión a una puerta cerrada. Porque los que estén en la Junta deben saberlo. ¿Sabe que eso fue de las cosas que nosotros criticamos mucho en este proceso pasado, que se tomaban decisiones unilateralmente, que se hacían reuniones y nada más se llamaban a los partidos mayoritarios, dos o tres partidos, lo del diálogo con el CES y eso, que nosotros entendíamos que eso no nos representaba en la sociedad completa. O sea, que yo veo bien eso, que la transparencia es necesaria en este proceso. Eso es clave. O sea, la Junta toma decisiones para todos. O sea, es una decisión que impacta a todos. Y debe ser transparente para que todo el mundo se sienta cómodo. Todos los que participan deben ser transparentes. Debe ser objetiva. O sea, lo que la Junta debe ser objetiva y debe ser imparcial. O sea, no debe parcializarse solamente hacia el pueblo. O sea, lo que quiere... Si yo me voy a... Si la Junta se debe parcializar es hacia los intereses del pueblo. Y debe ser eficiente. Entonces ahí entro yo. La eficiencia es que los procesos se hagan lo mejor posible al menor costo posible. Y eso es lo que necesitamos conseguir. Que la Junta sea... Que los procesos de la Junta concluyan sin contratiempo. O sea, que el proceso electoral que es el proceso principal de la Junta... La Junta hace dos cosas. La Junta administra el proceso electoral y administra el registro civil. Entonces, en ambos casos hay muchas oportunidades. Y entiendo que en el proceso electoral hay que identificar todas las debilidades que hay en ese proceso para mejorarlos. Y para ser más eficientes. ¿Tú has logrado identificar algunas? Sí, claro. Desde el principio. O sea, empezando por lo que integran los colegios electorales. O sea, las personas que integran los colegios electorales. ¿Cómo se eligen? ¿Con qué criterio? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se entrenan, por ejemplo? O sea, yo personalmente viví... Yo fui... O sea, yo participé... Yo fui observadora de escrutinio y participé en el proceso de... O sea, en un entrenamiento para ser parte de un colegio electoral. Al final no se dio, pero sí participé. Y yo te puedo decir que ahí hay toda la oportunidad del mundo. O sea, eso hay que mejorarlo empezando por quienes dan el entrenamiento. Por la forma en que se da el entrenamiento. Y la selección del personal. O sea, las personas que van a formar parte del... Tú entiendes que hay mucha deficiencia en ese proceso. Mucha. De elección, de impartir el curso. En todo. O sea, desde la selección del personal, de las personas que van a formar parte de los colegios, tienen que tener ciertas características. Tienen que tener cierto nivel, porque tú vas... Tienen que tener cierto nivel de lectoescritura y de matemáticas, porque usted va a estar contando. O sea, entonces tú tienes que tener ciertas características y deben cumplir con eso. Entonces, empezando por ahí, por las personas que se eligen y siguiendo por lo que es el proceso en sí del conteo de los votos, del manejo de las actas, todo ese tipo de cosas, tiene que mejorar, tiene que corregirse para que no haya contratiempos en el proceso. Para que no haya ningún contratiempos y todo... Y el proceso fluya. Necesitamos que el proceso electoral fluya de manera natural. Y no... Y no... Y no... Y las partes... Todo el mundo se siente en confianza de que eso va a funcionar bien. Y ya para concluir, ¿qué mensaje tú tienes para el dominicano en general de que te tomen en cuenta como no solo candidato, sino que te tomen en cuenta para ser parte de esa junta directiva de la Junta Central Electoral? Mira, yo... Yo digo que... Yo soy una ciudadana común que... Que decidí formar parte y... Quiero aportar mi grano de arena con los conocimientos que tengo como ingeniero de sistemas, como... Persona que se preocupa, que está preocupada porque este país... Tire para adelante. Porque mejoremos, porque... Porque cambiemos, porque... Porque sea... Seamos... Un país para todos, inclusivo. O sea, yo quisiera que fuéramos un país inclusivo y yo quisiera servir de inspiración para otros ciudadanos que estén... Que se preocupan, para que se integren. Y entre todos, entre todos, podamos hacer un país mejor.